En Linux, ¿cuál sería el equivalente de un archivo por lotes para ejecutar múltiples comandos a través de un solo script? Pues, en Linux, digamos, el equivalente serían los shell scripts de Linux. Los shell scripts, bueno, aquí, precisamente en este directorio que tengo aquí, tengo un shell script en el directorio TMP, que es el script MST, que esto sería el equivalente a un fichero de procesamiento por lotes en Windows. No me voy a meter mucho en detalle, pero, básicamente, es un pequeño programa que se basa en, bueno, tiene las funcionalidades de un poco de programación con sus condicionantes, o sea, con los condicionales, con variables que se pueden albergar información, se pueden ejecutar comandos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sería el equivalente, ¿vale? Kirvin me pregunta si se puede descargar material a los vídeos. Kirvin, no hace falta descargarlos porque lo vais a tener en la plataforma de una forma permanente. Entonces, sí que en cualquier momento que tengáis cualquier duda, que tengáis cualquier duda referente al curso y quieras echarle un ojito, lo vas a tener siempre ahí, ¿vale? Siempre entrando a la plataforma Open Webinars, puedes entrar y ver los contenidos en el momento en el que quieras. Referente al tema de los contenidos, os tengo que indicar que, bueno, los contenidos ahora mismo están un poquito en plan dinámico, ¿vale? Eso es porque estamos todavía agregando lo que es la documentación de texto de lo que estoy explicando, ¿vale? Que no os preocupéis que al final del curso va a estar ya todo completo y todo relleno, ¿vale? Todos los puntos que estoy hablando en las clases, los vamos a tener dentro en forma de texto, todo documentado, así que no os preocupéis. Si ahora mismo os faltan algunos puntos o estáis viendo el temario en modo texto y veis que falta alguna cosilla, no os preocupéis que lo estamos terminando de montar y en cuanto esté montado pues lo tendréis de forma permanente para siempre, ¿vale? Bueno, Jones dice que la mayoría de los comandos internos solo tienen documentación en inglés, otros la tienen en español, pero pocos. Pues bueno, esto es un poco la cruz del informático, por así decirlo. Debéis de tener en cuenta una cosa, en el mundo de la informática el inglés predomina y es fundamental. Entonces, la cuestión del idioma para nosotros los informáticos no debe ser una barrera, ¿vale? Debe ser un hándicap que simplemente hay que tener en cuenta y acostumbrados, sobre todo el consejo que os puedo dar es que os acostumbréis porque después cuando salgáis al mundo laboral o si estáis ya en el mundo laboral habréis dado cuenta que inglés es necesario. El inglés es necesario porque debido a que la evolución mayor que se ha hecho de las tecnologías sobre todo ha sido en países de habla inglesa y la mayoría del software está en habla inglesa. Entonces, nosotros, la comunidad hispana, pues estamos también de una forma muy puntera en el tema de las tecnologías y estamos intentando siempre la adaptación de las cosas. Pero sí que es cierto que hay algunos software y cosas concretas que están en inglés y que no nos queda otra. Entonces, a lo mejor no hay que comprender el inglés al 100% en su totalidad, sino que simplemente tendremos que tener un conocimiento del idioma inglés técnico relacionado con la informática para poder entender muchas cosas de software y demás. Entonces, el tema de la documentación en inglés es que me temo que no se puede hacer mucho más por eso, ¿vale? De modelación numérica, ¿cuál es la plataforma Linux recomendada para trabajar con software de modelación numérica en ingeniería? Pues, Reynaldo, tendría que verlo, ¿vale? Habría que investigar un poquito. Yo sé que existen varias distribuciones que están enfocadas a profesiones concretas. No sé si exista alguna por ahí que sea concreta para esto. La más cercana que te puedo decir que es de la parte científica es Scientific Linux, pero no sé si a lo mejor esa tiene alguna aplicación de modelación numérica o algo relacionado con esta corriente, ¿vale? Habría que echarle un vistazo. De todas formas, si quieres, intenta ver Scientific Linux y mira las aplicaciones que tiene a ver si a lo mejor hay alguna que te puede servir, ¿vale? Cristian dice, para mostrar contenido de directorio con LS, ¿debo estar ubicado antes en dicho directorio o se puede hacer en un solo comando? Se puede hacer en un solo comando. Os indico, con LS, todos los ejemplos que hemos estado viendo han sido así, ¿no? Ha sido LS menos HA y he mostrado la ubicación. Volvemos a hablar del tema de rutas absolutas y rutas relativas. Yo puedo hacer un LS menos LHA en vez de en el directorio de TMP, en el directorio de imágenes. Recordamos que estamos en HomeInNotoTMP y queremos hacer el LS en el directorio de imágenes. Pues me voy atrás y al directorio de imágenes, ¿vale? Y ya le hago el LS al directorio de imágenes. Efectivamente, se puede hacer el LS menos LHA a cualquier punto o a cualquier ruta, tanto con la ruta absoluta como con la ruta relativa. Yo puedo hacer el LS menos LHA con la ruta relativa, pero también lo puedo hacer con la ruta absoluta. Es decir, HomeInNotoImágenes, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Volvemos a coger un poco el concepto de rutas absolutas y rutas relativas, ya que los comandos van a tirar también de este concepto. Entonces, es importante que lo tengamos siempre presente, el tema de rutas absolutas, rutas relativas y nuestra ubicación actual en el sistema de árbol de directorio. Ya no solamente por el tema de la navegación ni por la ejecución de crisis, sino también por este tipo de comandos. El comando de visualización también se aprovecha de esto, ¿vale? Me he sacado aquí la imagen, ¿eh? Vale, al ejecutar el comando LS menos Help, me parece la lista de opciones, pero no puedo ir hacia arriba. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, Diego, en principio, si pones LS menos menos Help, si la terminal que estás utilizando es una terminal que está dentro de un entorno gráfico, con la misma ruedecita del ratón hacia arriba, vas a poder, con la rueda de ratón, vas a poder ir hacia arriba y vas a poder ver esto. Esto en el caso de que tengas una terminal gráfica y que tengas un ratón o un mouse para poder ver esta información. En el caso que no tengas esa rueda de ratón y que quieras verlo poco a poco, pues existe una forma también, lo que pasa es que esto es un poquito más avanzado, ¿vale? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero bueno, para que más o menos, si ahora mismo no puedes con la rueda de ratón, tengan la posibilidad de poder ver el comando, existe una redirección, o bueno, sí, una redirección que sería el carácter tubería, que se hace con la tecla Alt-Gr, que es el Alt que está a la derecha de la barra espaciadora, y la tecla 1, ¿vale? Si os fijáis en la tecla 1, la tecla 1 tiene el número 1, en la parte superior tiene una admiración y en la parte de la derecha tiene una barra, ¿vale? Esa barra se le llama tubería. Entonces, dentro de un teclado general, para poder poner los iconos, cuando tenemos en el teclado tres símbolos en la misma tecla, el símbolo que está a la derecha se ejecuta con el Alt-Gr, que es el Alt que está a la derecha de la barra espaciadora. Entonces, si nosotros ponemos ls-help y le ponemos tubería y un comando que se llama less, l-e-s-s, vamos a poder, si ejecutamos esto, vamos a poder ver la ayuda del comando de una forma secuencial. Nos va a mostrar el principio, ¿vale? Que lo tenemos aquí, y a medida que le vayamos dando al Enter, vamos a ir bajando, 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 hasta que podamos llegar al final, ¿vale? Cuando llegamos al final de la ayuda, que es bastante larga, por cierto, si le damos al cursor arriba y abajo, también, ¿vale? También nos vale, si le damos al cursor arriba y abajo. Cuando termina, pues nos aparece aquí abajo un texto final que pone End, y si le damos a la tecla Q, salimos del tema del less, ¿vale? Esto es en el caso de que no tengas la rueda de ratón, pero ya os digo que esto es una cosita un poquito más avanzada de lo que vamos a ver ahora. Vale, Javi, el tema del contenido, lo que acabo de comentar antes, el contenido está ahora mismo en formato un poquito dinámico, hay algunas cosas que ya están escritas, ¿vale? Ya están disponibles para que la podáis ver, pero puede que haya cosas que yo esté comentando que no estén todavía escritas. Entonces, no os preocupéis que todo lo que voy a hablar va a estar documentado, va a estar en formato texto, por si lo queréis echar un vistacillo o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto es una respuesta que se ha hecho. ¿Cómo ocultamos una carpeta por consola? Buena pregunta, José, muy bien. Vale, pues yo tengo una carpeta, ¿vale? Voy a crear una carpeta con mkdir, carpeta, y yo quiero ocultarla. Entonces, yo puedo hacer una cosa, o crear la carpeta directamente oculta, o modificar la carpeta que tengo para ocultarla. Vamos a ver ahora uno de los comandos un poquito más adelante, que es mv, ¿vale? Que es el que se encarga de renombrar ficheros y directorios, ¿vale? Voy a hacerte el ejemplo más simple, que es crear ya una carpeta oculta. Para crear una carpeta oculta, podemos poner punto delante y ponemos el nombre de la carpeta en cuestión. Si ahora miramos, vamos a ver que aquí está punto oculto, y si yo hago un ls normal, no está la carpeta oculta, ¿vale? Esta sería la forma más directa o más rápida de poder crear una carpeta oculta. ¿Un fichero oculto? Pues vamos a hacerlo, ¿vale? Punto fichero oculto. Si yo hago un ls, no existe el fichero oculto, pero si hago un ls menos lha, aquí está, punto fichero oculto, ¿vale? ¿Que tenemos ya un fichero... que tenemos ya una carpeta y queremos ocultarla en consola? Bueno, se supone que esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a enseñar rápidamente. El comando mv nos permite renombrar tanto ficheros como directorios. Entonces, yo voy a coger el directorio 1, por ejemplo, y lo voy a ocultar. Pues lo voy a poner un punto delante y le pongo punto directorio 1, ¿vale? Y ya de esta forma, ya no existe el directorio 1 como tal, pero si hago un ls menos lha, vamos a ver que aquí está, ¿vale? Punto directorio 1. Vale. ¿Ponerle contraseña a un fichero o carpeta en Ubuntu? Bueno, eso realmente no es tan sencillo como ponerle una contraseña a un fichero o un directorio. Existen diversas formas. Lo que pasa es que habría que hacer algo un poquito más avanzado durante la instalación del sistema, que sería encriptar el home del usuario. Y la forma, una vez que se encripta, ya en un principio se puede hacer durante la instalación o se puede hacer a posteriori con un software más concreto, ¿vale? Pero para un fichero concreto o carpeta en Ubuntu, pues el ponerle contraseña como tal es complicado. O bien puedes hacerlo con un software de compresión o de empaquetado, que también podría ser. Con mkdir solamente se crean directorios, efectivamente, Cristian. Solamente se crea directorios. Mkdir es un comando que solamente se encarga de crear directorios, ¿vale? Vale, y vamos a ver... Vale, Diego ya ha encontrado la opción. También, también. Exactamente. Curso de inglés. Vale, perfecto. Exactamente. Cronos me ha echado una manita. ¿Cómo modifico el prompt de la terminal para que se vea azul? Vale, Cronos. Pues mira, esto es un alias que le tengo puesto. Al ls, ¿vale? El alias que le tengo puesto al ls es menos menos color igual a auto. ¿Vale? Entonces, cuando ejecuto el ls, automáticamente me ejecuta esto, ¿vale? Me ejecuta ls menos menos color igual a auto. Y de esta forma se ve, digamos, los directorios en azulito, los script en verde y los enlaces simbólicos en azul marino. A ver. ¿Cómo puedo acceder a TMP? Por más que pongo, me dice que es un directorio, pero no consigo acceder. Vale, para acceder al TMP tenemos que acceder... Yo estoy ahora mismo en mi home, ¿vale? Y tenemos que acceder a través de la ruta absoluta, porque TMP, recordemos que está en el propio directorio raíz. Está el directorio raíz y el primero que cuelga es TMP. Entonces, vamos a hacerlo a partir de la ruta absoluta, que va a ser mucho más cómodo que la ruta relativa. ¿Vale? Nosotros estamos en home.innoto, entonces la ruta absoluta hacia el TMP es cd barra, empezamos por la raíz, barra, TMP. Y ya entraríamos en el directorio. También voy a explicar la ruta relativa, como se haría, pero para que veáis simplemente que es un poquito más largo. Yo para entrar en el TMP desde donde estoy, que estoy en home.innoto, tendría que irme un directorio atrás, recordad, punto, punto, directorio atrás. Estoy en home, vuelvo a otro directorio atrás, punto, punto, ya estoy en el raíz. Y ahora a partir del raíz me voy al TMP. Exactamente de la misma forma. Lo que pasa que es cierto que para algunos directorios, sobre todo para los directorios que cuelgan directamente del raíz, siempre va a ser más fácil poner la ruta absoluta que la ruta relativa. Porque la ruta relativa tendremos que andar un poquito más. ¿Vale? Vale, Maglus, creo que más o menos lo he explicado. Vale, pues... Que voy muy rápido. Bueno. Vale. Vale, esta es la última pregunta que voy a realizar. ¿El entorno de escritorio que utiliza Genome Shell? No. Bueno, el entorno de escritorio que utilizo actualmente en esta distribución, ¿vale? Más que nada, porque lo que estamos viendo ahora mismo es terminal y no hace falta entorno de escritorio, pero bueno, para resolverte la duda utilizo Enlightenment. 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 Para ser más concreto. Enlight... Enlightenment. Enlightenment. Este es. Este es el entorno de escritorio que utilizo, que es bastante liviano, ocupa 170 MB y está bastante bien. ¿Vale? Ahí lo dejo. Vale. Y la terminal que utilizo es también de Enlightenment, que se llama Terminology. Terminology. ¿Vale? Esta es la terminal que utilizo, que está bastante... es bastante molona. La verdad que sí. A mí me gusta mucho. Esto es Terminology. Tregunto. Pero desde luego... Tregunto. 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 Toroo. Treguntó. Tregunto. Gracias por ver el video.